Música Hoy es viernes 9 de junio del año 2023 ¿Qué paisaje te gusta? ¿Un edificio lleno de oficinas para limpiar? No, me gusta lo verde con agua, con mucha naturaleza y agua, mucha agua, como cascadas ¿Y tú vives con quién? Estoy casada, vivo con mi esposo Nelson y vivo con mis dos niñas ¿No son de él? ¿No son de él? Sí Ah, como dijo mis, no dijo nuestras No, nuestras Ashley, la mayor y Larisa, la más chica ¿Y hoy qué estás dispuesta a lograr? Ah, quiero estabilizar mi espíritu y mi alma, quiero quitar miedos Entonces quitemos los miedos Todos o dejamos alguno de recuerdo No, quitar todos Listo Inseguridad Siento como cuando a rechazo de la gente hacia mí, lo siento También siento como inseguridad con mi mismo trabajo Siento que no voy a lograr cosas que yo tengo metas, pero siento inseguridad de repente la mente me dice cosas que no lo voy a lograr Ah, siento también como bloqueos He estado batallando mucho con mi residencia de los Estados Unidos, siento que ese es también como un bloqueo Un bloqueo no, esos son unos requisitos que ponen los gringos O no tiene nada que ver con su bloqueo Bueno, sí, claro Listo, ¿qué más? Empeces a, bueno, dolor de cabeza ¿Lo quitamos? Lo quitamos Listo De repente me quiere doler el, he ignorado, pero sí de repente siento como dolor en el seno izquierdo E inflamación como en el vientre, como que a unas ciertas horas ya se me inflama, se me inflama mi cuerpo Y me duele el pie derecho Tengo como que una venita en el, como en la plantilla más arriba, siento que eso es lo que me duele el pie derecho Listo, ¿qué más? Sabe que, bueno, no sé por qué me pasa, pero no me gusta tener relaciones casi con mi esposo ¿Y le arreglamos eso? Claro que sí Vea, pues después no me regañen y me digan, Aurelio, usted me puso muy ardiente Después no me haga reclamos No, está bien, no se preocupe Aurelio, me llené de muchachitos desde que usted me puso así ardiente Uno de los niños se llama Aurelio en honor a ti Listo, ¿qué más? Sabe que, que este, me pasó de un sueño, casi son como reales, que fui a otra dimensión y me agarraron como dos reptilianos Porque yo vi cosas que tal vez ellos no tenían que, no querían que yo viera Y me pusieron algo aquí en el brazo izquierdo Y yo cuando amanecí, yo decía, ¿por qué me duele? ¿por qué me duele? Y luego me acordé de, yo tengo niña aquí en el brazo Tengo un sueño, pero tengo, tengo como visiones, más cuando era niña o adolescente Veía cosas que, que los demás no ven y, y de repente cuando van a fallecer Puedo, puedo, ya fallecieron, pero puedo ver que como que ellos se están pasando, se están despidiendo Y últimamente, hace como ya menos de dos años, me ha dado esa curiosidad como de despertar Siento que tengo un don, no sé si es mi don o es mi, mi mentalidad Pero siempre las mañanas despierto y, y me pregunto, ¿cuándo voy a ayudar? ¿Cuándo voy a ayudar a tantas personas? Pues, ¿y qué estoy esperando para empezar? Sí, sí, me siento que, a la vez siento que sé y a la vez siento que no sé nada Entonces ayuda a la mitad, iba a ayudar a diez, ayuda a cinco Sí Entonces no tiene disculpas ¿Listo? ¿Qué más? Otra de las cosas que me pasa, siento, no, pues, bueno, con mis papás, con mi mamá y mis hermanos No hay que ir con mis papás, y es que ¿cuántos papás tiene usted? Bueno, mi mamá, no puedo mucho convivir con ella porque siento como que yo no soy parte de esa familia Con mi papá me pasa lo mismo, no puedo convivir mucho porque siento que no, no soy como, como que chocamos, como que si, no sé Con mis hermanos me pasa lo mismo, no tengo, tengo comunicación, pero no así como hermanos Porque siento ese rechazo, siento como que si yo no fuera familia de ellos o como si yo no fuera Pues no me siento en veces como si yo fuera de este, de aquí, de este planeta Tierra Y no sé si es mi mente o estoy mal yo, mi mente está muy mal ya Si es su mente, ¿cómo le vas a decir que es la rodilla? Si ustedes sabemos que es la mente la que se imagina las cosas Si Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? A veces no me puedo expresar con la gente, con usted estoy hablando muy bien, pero a veces este Cuando hablo me duele mucho la garganta aquí A veces Cuando hablo me duele la garganta Listo, ¿qué más? Ah, pues Si encuentran algo en mí que me limpien, ya toda Ah, le hacemos una limpia Sí, de todo ya Quiero renovarme, porque a veces mi cuerpo lo siento muy pesado, muy No sé Muy pesado, muy, muy cansado, muy Ah, no, eso sí es cierto, cansado, sí, pues el trabajo que ustedes hacen es muy duro Muy adolorido Tanto que los mexicanos le hicieron un corrido a eso Adolorido, adolorido, adolorido de tanta limpieza, adolorido Ah, sí Hay un corrido Sí Guau, no lo había escuchado Usted no había escuchado el corrido adolorido Usted va a tener que entrar a internet a escucharlo Yo porque no lo canto bien, pero en internet lo voy a escuchar Sí Sí, sí, es cierto Sí, es cierto, ¿cómo sabe que es cierto si no lo he escuchado? Soy nerviosa Sí, eso sí, nerviosa Le quitamos eso también También, por favor Ansiedad Inseguridad ¿Estás segura de eso? Sí Entonces no es insegura Quiero Quiero disfrutar la vida Siento que ¿Sabe cómo me siento? Como que a veces me encerré en una cápsula Un globito Y como que hoy siento que ya es tiempo de que salga Ya es tiempo de salir esa mariposa Sí, a respirar Sí, a conocer A disfrutar todo lo que está a mi alrededor Cómo saborearlo, disfrutarlo O leerlo Porque siento que por años estuve encerrada en esa dimensión, en esa cápsula Y Vea, había en México un gusanito que se arrastraba así por las hojas y por el suelo Un gusanito Un día el gusanito se subió a un arbolito Y se encerró en una cápsula, en un capullo Se encerró Y me decía, Aurelio, me siento como encerrado Y le dije, ¿y qué está esperando para salir? Salió y se convirtió en mariposa Uau, sí Usted sabe que los gusanitos se convierten en mariposas Sí Pues es el momento de que usted salga ya como mariposa A volar Así es Ya quiero volar, quiero disfrutar Bien sexy, bien ardiente, bien romántica O ya no tiene disculpas Sí, ya siento que es mi tiempo ya No sé por qué me capso Y se convierte en mariposa Y se convierte en mariposa Así es Así es ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues más que nada eso, disfrutar Ya quiero disfrutar Ya no quiero estar en esa cápsula Quiero ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelita ¿Cómo se llama? Eugenia ¿Mamá de quién? De mi mamá ¿Quién mal murió? Pues es mi abuelito ¿Cómo se llama? Manuel Manuel Listo Papá de mi mamá Bueno Cierra los ojos que vas a un ensayo Sí Puedo ser sentada o acostada Como usted quiera Sí Me voy a acostar, siento más tranquilidad Con tal de que no se duerma Como usted quiera Y es que yo tampoco Le voy a dejar dormir Porque todo el tiempo Le voy a estar hablando Sí No hay quien me va a despertar ¿Sabe qué? Una de las cosas es que Me daba miedo meditar Me da miedo meditar ¿Y para qué quiere meditar? ¿Usted con tantas cosas para hacer ¿Para qué se va a poner a meditar? ¿Por qué según puedo calmar mi mente La meditación? No, no, no Calme su mente con Nelson En vez de estar meditando Esté haciendo eso con Nelson Sí Ay, no No sé si así me pueda ver Sí Perfecto Entonces cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo preparatorio Comprobatorio De exploración psicomocional Espiritual Muy sencillo Sube el micrófono Para que quede más cerca de tu boca Porque está muy abajo Ah, no Ya ve que está ahí No, yo pensé que estaba aquí abajo Está bien ahí Sí, está ahí No lo había visto Ah, lo he visto Sí, ok Sí, ahí está bien Pensé que estaba por aquí abajo Entonces, como te decía Es un ensayo preparatorio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa Recuerda O emociona Un momento Cualquiera de tu vida Niña o grande Triste O con miedo La abuelita Eugenia O el abuelo Manuel Y me lo dices Uno Dos Recuérdalo Siéntelo Tres Si estabas triste O con miedo Cuatro Si era de día O de noche Cinco Me acuerdo Cuando iba con mi abuelita Íbamos a Un pueblo A llevarle cosas A A unos conocidos Que ella tenía Y caminábamos Íbamos por Todas Todo ese camino De naturaleza Y ella siempre Iba a dejar Cosas A A esas familias Como Comida Voy a aprovechar Voy a aprovechar Que vas con la abuela Para hacerle dos preguntas Que acostumbro Permítele que se exprese A través de tu mente Abuelita Eugenia La saludo Y le hago dos preguntas Que acostumbro Su nieta Es fea O es linda Es linda Dígaselo A ella le va a gustar Escucharlo Eres linda Y es inteligente O es tonta Inteligente Dígaselo también Abuela Eres inteligente Abuela ¿Qué consejo Le quiere dar usted Hoy A su nieta Linda Y muy inteligente Usted que la conoce Que la vio nacer Que lleva sus gemis Por ese cuerpo lindo Que se Ame Y que siga Su anhelo Su deseo Que lo va a lograr Abuela ¿Puedo saber Cuál es el anhelo? Sí ¿Cuál? Ella quiere ser Feliz Y ayudar A más personas Como usted No es que No es que a mí me contaron El chisme De que usted ayudaba A personas Y le llevaba comida A mí me contaron A mí me contaron A mí me contaron el chisme Abuela Sí O sea que Le vas a dar Es herencia A tu nieta Sí Pues que lo logre Para que siga Tu ejemplo Así es Entonces abuelita Grábale eso En la mente En el corazón A tu nieta linda Lo vas a lograr Tú puedes Tú eres capaz Te lo dejo En herencia Para que tú Sigas Mi ejemplo Sí Tu nieta linda Tenía algunos miedos Poquitos Pero tenía ¿A qué le tenía miedo? A la oscuridad Muéstrale que la oscuridad Es simplemente Falta De fotones de luz Eso es todo Ausencia de fotones de luz Eso es la oscuridad Vea Es tan débil la oscuridad Que uno enciende Una simple vela Un simple cerillo Y la oscuridad se disuelve Hasta ahora no han encontrado Ninguna oscuridad Que sea capaz De apagar un fórforo En cambio Un simple fórforo Apaga la oscuridad Así es Entonces abuelita Explícale eso A tu nieta En la oscuridad Vemos esa luna Llena de octubre Ese cielo lleno de estrellas Ese arco iris De luces de color Es tan bonito Así es ¿Qué le pasó A tu nieta En la oscuridad Que le tenía temor? No recuerdo Entonces vamos a las vidas pasadas Una vida anterior En la que hayas sido Hombre Mujer O extraterrestre En tu planeta Y observa Si te sucedió algo En la oscuridad Solo está oscuro Solo está oscuro Está oscuro Toco Toco Pero no encuentro La salida La salida No encuentro la salida Y allí sientes Que eres hombre O mujer Mujer Joven o vieja Edad media Sigue buscando Sigue tocando Que en alguna parte Tiene que estar la salida Si no está la salida Está la entrada Si hay entrada Muy bien Voy Voy de regreso Muy bien Entonces sigue regresando Para saber Donde te encuentras Cómo es ese lugar Cómo es ese lugar Solo hay como muchas ondas Como Una chica Muchas, muchas Desde la más pequeña Hasta la más grande Como si fuera Una bocina Grandota Y salieran de ahí Ajá Observa Si es en el planeta Como radiación O en otro planeta No es el planeta Tierra Porque No hay árboles No hay nadie Solo es solo Y allí te pareces A los terrícolas O eres diferente No me puedo distinguir Tú eres parte De esas ondas Creo que sí Eso percibo yo también ¿Ustedes allí son felices? ¿Ustedes allí son felices? ¿Enviándole ondas de felicidad A mi amiga Araceli? Sí Listo Entonces envuélvela En ondas de felicidad Y voy a leer Lo que escribí con mi amiga A ver en qué más Le puedes ayudar Ella tenía Algunos miedos terrícolas Se los Retiras todos O le dejas alguno Para que haga un llavero De recuerdo Se los quitamos todos Me parece muy bien Entonces quítaselos todos Y donde estaban los miedos Le pones seguridades Le pones confianza Le pones autoestima Le pones valoración Empoderamiento Mucho amor A sí misma Ahora son como una radiación Ahora son como una radiación Es como con una Como si fuera una máquina Como Como ondas aventando al cuerpo Me parece muy bien Me parece muy bien ¿Qué tal como una radiación? ¿Cuál es la radiación? crees que es mejor? El uno. O sea, que lo disfruten primero los gusanos y ya después. No. Araceli. Me parece muy bien. Que lo disfrute primero Araceli con Nelson y ya después lo que quede para los gusanos. Me parece muy bien. Entonces colócale mucha aceptación de ese cuerpo. Mucho disfrute de ese cuerpo. Que lo goce y lo disfrute con Nelson. Bien sexy. Bien romántica. Bien sensual. Sí. Me parece muy bien. Entonces colócale bastante placer por todas esas zonas sensibles del cuerpo. Que lo disfrute. Ahora que ella tomó la decisión de disfrutarlo primero ella y después los gusanos. Bien sexy. Bien romántica. Bien sensual. Sí. Muy bien. Vamos al punto siguiente. Ella, la terrícola, sentía a veces, ocasionalmente, casi nunca, rechazo de la gente. Pero no de todas, de alguna gente. Poquita, pero algo. Le retiras esa sensación. Sí. Entonces retirasela completa y le pones la sensación contraria. Querida. Aceptada por la gente. Mucha energía. Me parece muy bien. Colócale mucha energía positiva. Que sea la Araceli más querida de todas. Las amadas. Sí. Siguiente. A veces, casi nunca tenía bloqueos. No importa que sean, casi nunca, retiraselos. Todos. Siguiente. A veces, a veces, sentía un dolorcito en la cabeza. ¿Qué estaba somatizando? ¿Qué le estaba causando eso? Las olas de radiación. ¿Por qué no? Aprendido a discernirlas a escondirlas. Listo. Entonces dale un curso intensivo, ultra rápido, mientras yo tomo jugo. Y aplícale el bálsamo mágico sanador. Retírale el dolor de cabeza, que ya no lo necesita. Libérala. Libérala. Embalsámale bien esa cabeza. Que quede más embalsamada que cabeza de faraón egipcio. Sí. Muy bien. Hazle un examen interior en el seno izquierdo. Hazle un examen introspectivo con esas ondas que ustedes manejan. Y encuentra qué tenía ahí en el seno, qué estaba somatizando. ¿Separaron las ondas ahí? Muy bien. Esperamos a que termine el examen. Examina cada célula, cada glándula mamaria. Examina cada milímetro de tejido. Y encuentra qué estaba causando el dolorcito. Porque el dolor no es malo, el dolor no es enfermedad. Al contrario, el dolor es un aviso, el dolor es una alarma. Indicando que algo ahí no está bien. Y que se puede mejorar y corregir. Había como un taponcito que no corría como... No sé qué corre, como sangre, la energía. Ah, no, muy bien. Destapón. Quítale el taponcito para que fluya. Retíralo. Listo. Ahora hazle un examen en el seno derecho también. Mira que todas las energías del seno estén fluyendo como corresponde. Sí. Bien. Aprovecha de una vez y haces un examen completo. Desde la cabeza hasta los pies. Recuerda que ella va a estar a partir de hoy muy sexy, muy romántica con Nelson. Necesitamos que ese cuerpo quede como nuevo. Sí. Bien. A veces tenía una inflamación en el cuerpo o en la panza a ciertas horas. ¿Qué estaba causando tal cosa? No. 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 No se puede ver. Entonces aplícale esas ondas de armonización y el bálsamo mágico sanador. Armonízale todas las energías. De las cabezas a los pies. Sí, completo. El cuerpo está como en una camilla. Bien, esperemos a que lo examinen. Y examina muy bien el hombro izquierdo para saber si te colocaron algo allí. Bien, esperemos a que lo examinemos. Comunicarnos telepáticamente con los hermanos del cosmos que colocaron eso para preguntarles qué finalidad tiene. Ahora lo importante es preguntarles para qué lo pusieron. ¿Cuál es el uso o la aplicación de ese implante? Y ya luego les pedimos que quiten el dolor. Porque yo no tenía que haber visto lo que vi fuerte. ¿Y puedo yo saber qué fue lo que viste? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Y ella lo tenía como invitada y cuando salía el bebé. Era como ellos. Y por eso me agarraron y me pusieron el chip para que yo no tuviera recuerdo de eso. Ajá. Pregúntales, ¿qué podía suceder si tú recordabas eso? No quieren que todos sepan. Ya. Pregúntale que si ese chip o ese implante te perjudica a ti en algo. Sí. Entonces, pídeles que lo retiren si te perjudica. Si no te perjudicara, si es para uso investigativo de ellos, listo. Si es para tu bien, listo. Pero si te están diciendo que algo te perjudica, pregúntales en qué te perjudica ese implante. Sí. Sí. En que yo no voy a poder... Como... Hacer otras cosas. Pregúntales... Porque el chip me detiene. Listo. O sea, que eso está bloqueando tus dones. Sí. Ah, no. Entonces, yo siendo usted no autorizo eso. Y como usted es la que tiene que dar permiso. Entonces, dile a tus paisanos que retiren eso. Por más paisanos que sean. Por mucho que tú hayas vivido en su mismo planeta. En este eso no te conviene porque tú tienes unos dones. Sí. Sí, lo van a retirar. Muy bien. Entonces, yo espero aquí a que lo retiren. Bueno, aprovechando este encuentro con tus paisanos del cosmos. Entonces, ¿en qué más quieres que ellos te ayuden hoy? Que me dejen fluir. Es que ellos te están dejando fluir. Pregúntales que si ellos están impidiendo que tú fluyas. No. Exacto. Entonces, ¿cómo te van a dar fluir cuando ellos no te están bloqueando el fluir? Diles que te ayuden en otra cosa. Que te ayuden a fluir. Sí, ahí sí. Le estás pidiendo ayuda. Listo. Sí. Ahora vamos para la siguiente ayuda. Quiero convivir en perfecta armonía de ondas de amor con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Sí. Listo. Cuando estés armonizada, me dices. Gracias. 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 ¿Listo? Listo. Muy bien. A veces se me dificultaba un poco platicar, hablar con algunos terrícolas. Y me salía como una cosita así en la garganta, como una molestia, un dolorcito poquito. ¿Retiramos también eso? Sí. Fuera, out. A veces me ponía nerviosa. Ponía. Pasado pluscuamperfecto infinitivo del gerundio. Ponía. ¿No retiramos eso? Sí. Fuera, out. Fuera los nervios. A veces tenía ansiedad. ¿Qué la estaba causando? Convivir con ellos. Ay, como usted sabe que fue uno de ellos. Entonces, ¿qué hacemos con tus paisanos? ¿Quitamos la ansiedad? Sí. Toda completa, total, out. A partir de hoy, quiero ser la terrícola que más disfrute la vida. La terrícola más llena de felicidad. La más sexy, la más romántica, la más sensual. ¿Listo? Sí. Sí. Bueno. ¿Hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar, aprovechando que vas a empezar vida nueva? Sí. 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 Quiero volver a respirar. Entonces, respire todo lo que quiera. Sí. Aproveche y respire todo ese oxígeno. Respire el aire de los bosques, de la neblina, del amanecer, del atardecer, del anochecer. Siente como ese aire recorre tus pulmones y los llena de vida. ¿Lista? Listo. Entonces, ahora sí preparada para comenzar hoy mismo esa nueva vida. ¿Los últimos 48 años? Sí. Entonces, ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Verde, con mucha agua, muchas ondas de amor. Y mientras lo disfrutas y recargas todas tus energías. Yo voy a contar de uno a cinco. Con cada número vas tomando el control de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a cinco abre los ojos como a la más feliz de todas las contentas positivas, sexys y románticas. Uno. Llena de seguridad, llena de confianza. Dos. Dos. Plena de amor. Tres. Romántica. Sexy. Cuatro. Preparada. Cinco. Despierta. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Feliz Feliz En paz Muy bien ¿Le recomiendas esta experiencia a todos tus admiradores? ¿A tus fans? Sí ¿Permites compartirla? Sí Muy bien Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver Sí Entonces, a ver Dígales a sus admiradores cómo se siente feliz Full happiness Feliz, contenta ¿Cómo limpia? Limpia Y sexy, ¿qué tal? Sí Bueno, todo es suspender Más Más Ám Gracias por ver el video.